Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal de Like Priscila. El día de hoy les traigo este look que me fascinó. Se lo vi a otra gurú de maquillaje en YouTube que sigo, que se llama Desi Perkins. Es ella y este es el maquillaje que vi y bueno, me gustan mucho sus ideas. Entonces, bueno, yo lo quise recrear con el estilo, la técnica y sobre todo las sombras que yo tengo y que son fáciles de tener aquí en Monterrey. Y este es el look con el que terminé. Y bueno, pues estoy aprovechando que tengo una solidita que me tengo que arreglar y pues ya de una vez ya quede lista y grabé un video. Así que bueno, si les gustaría ver cómo hago este tutorial paso a paso, quédate conmigo. Y voy a comenzar aplicando el Soft Ochre en todo el párpado para que sirva como una prebase. Bueno, enseguida voy a aplicar una sombra beige. Esta es la de Peaches and Cream y estoy utilizando la paleta de Two Faces, la Sweet Peach. Y bueno, vamos a empezar con este tono. Voy a aplicar este tono amarillo en la cuenca del ojo y este va a ser nuestro primer tono de transición. Enseguida me voy a quedar con esta paleta, con algunos tonos. Voy a aplicar este tono de aquí que es terracota, pero muchísimas paletas manejan los tonos arena, terracota. Entonces, esta paleta en general no tiene nombre, es de Atelier. Y lo voy a empezar a aplicar aquí en la cuenca del ojo. Es importante que el color sea mate para que se pueda difuminar y sobre todo, como lo estamos aplicando aquí en la cuenca, pues que se vea una profundidad. Acuérdense que los tonos brillantes llaman la atención, sacan un poco el área, lo iluminan y los oscuros pues los van haciendo la profundidad. Enseguida voy a utilizar este tono de aquí arriba que es un poco más oscuro y lo voy a seguir aplicando un poquito más hacia adentro y teniendo más énfasis en la parte de afuera del ojo. Ahora voy a aplicar dos tonos también terracota. Este es un poco más rojizo. Ustedes pueden jugar con cualquier tonos terracotas, ladrillos que tengan. Y voy a aplicar esos dos tonos y los voy a empezar a poner en la parte exterior del ojo para hacer una profundidad. Y voy a usar una brocha sin color para difuminar todos los tonos que hemos aplicado. Estoy aplicando un PH Balancer, es un tónico, pueden usar agua inclusive, es nada más para que la brocha esté humedecida. Y voy a empezar a aplicar este tono de aquí, es de MAC y se llama Expensive Pink. Vuelvo a humedecer y voy a utilizar este de aquí de la esquina que se llama Coppering y también es de MAC. Y lo voy a usar aquí en el extremo del ojo como para hacer una transición. Y ahora voy a utilizar el Sketch. Ya sé que son muchas sombras, pero la verdad es que apenas para dar este look. Y bueno, este es de mis favoritos también de MAC porque es como un color vino y combina con todos los atuendos que traigas, todos los colores. Este lo vamos a aplicar en la parte de afuera como si estuvimos delineando porque realmente como que yo no soy una persona de mucho delineado líquido o así, como que tiene que ser más esfumado. Entonces voy a hacer como que estoy delineando en golpecitos para que así se pueda depositar mejor los tonos. Y luego lo voy a subir, estoy volteando la misma brocha. Esta brocha, no sé de dónde salió. Ah, es de Anastasia Beverly Hills. Ha de haber sido alguna paleta. Y la voy a subir como una profundidad que estamos dando sutil. Si lo quieres hacer más de noche puedes aplicarlo en color negro, no hay ningún problema. Ahí ustedes ya van haciendo las variaciones. Y ahora voy a utilizar un lápiz para los ojos. Este es de Sephora. El tono es tiramisú. Y bueno, lo voy a aplicar en la parte interna del ojo. Y voy a empezar a difuminar con el primer tono que utilizamos en el párpado, que era el amarillito. Y le voy a dar nada más así, una pasadita para que se vea que hubo un amarillo tanto acá arriba como abajo. Y se vaya a poder difuminar un poco más los delineados que vamos a hacer. Con una brocha que sea un poquito planita para poder difuminar, voy a empezar a difuminar este tono de aquí. Un poco hacia afuera para que no quede todo adentro y me dé una profundidad en el ojo. Voy a usar los tonos terracota. Y me voy a brincar al tono vino. Y aquí lo que estoy haciendo es como que sacando un poquito los tonos porque mi párpado es un poco popujado. Entonces abro el ojo y me doy cuenta que como que todo el color se queda adentro del párpado móvil. Y lo que quiero es que también se vean los tonos cuando lo tenga abierto. Entonces lo estoy difuminando un poquito más hacia arriba. Y voy a aplicar algo del Expensive Pink en esta parte. Y mi delineador favorito, voy a hacer una luz aquí en el lagrimal. Y saben que, que también lo voy a meter tantito aquí. Y ya tenía la base de maquillaje, los polvos. Nada más voy a refrescar un poquito. Y voy a empezar a aplicar los contours, iluminadores, blush y todo eso. Y bueno, para los ojos a mi me encanta este de Laura Mercier. Este se llama Secret Brightening Powder. Y lo aplico abajo de la ojera y al lado de la nariz. Para sellar esa área y que no se vean tanto los poros. Y este es un contour que utilizo mucho para maquillaje de día. Y voy a hacerlo para la nariz. Esto es de Too Faces. Y el tono es Light Medium y es como un bronzer. Y para verme un poco más bronceada voy a utilizar este bronzer. Que también este es de MAC. Y se llama Give Me Sun. Y es el perfecto tono de bronzer que me gusta utilizar en el rostro. Y este tono me encanta también para una smokey eyes. Y lo estoy aplicando con la brocha Real Techniques. Y me encanta esta brocha porque está aplicando la cantidad de blush que necesito solamente. Aplique un poquito del Desert Rose que está al lado. Nada más aquí donde nos enrojamos. Y bueno ahora sí voy a poner un poco de color en mis labios. Puedes utilizar también un color durazno o un nude. Este es de la marca Melanie y lo consigues en Target o en CDS o así en esos lugares en Estados Unidos. Y este es un labial de larga duración. Y mientras secan los labios voy a usar un iluminador primero en crema. Ya habíamos sellado con polvo pero no pasa nada, pasa un pedacito. Y lo voy a aplicar así. Y luego lo voy a sellar con polvo. Y luego lo voy a aplicar así. Para no dejar el manchón y que se vea un poco más discreto el iluminador. Tanto en la ceja como en la nariz. Y para los labios voy a utilizar una brocha un poco más delgadita. Y por fuera de los labios. Pues ya quedó el maquillaje del día de hoy. No sé que les parezca. Déjenme aquí los comentarios y también futuros maquillajes que les gustaría realizar aquí en mi canal. Y las invito a que me sigan en mis redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook. Normalmente soy muy activa en Instagram. Y ahí nos estamos viendo también en Instastories y me pueden mandar mensajes. Muchísimas gracias por verme. Y yo las veo en otro tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!